¿Hay otra apuesta? ¿Cuál es la otra apuesta? ¿Fex ganó una carrera quedándose quieto 6 segundos? ¡Oh! Bueno, vamos a ver, ¿qué es esta vuelta? Carrera mixta de Mudkickers 4x4 Ok, esto suena como algo peligroso Y suena como algo que voy a perder Vale, acuérdense que el cronómetro está por ahí Vale El cronómetro estaba arriba a la izquierda 4, 5, 6, listo El cronómetro estaba arriba a la izquierda, ¿vale? ¿Listo? Arrancamos Eh, pavale, pues si eso le sirve de algo Pues bien, bro Pero bueno, gracias a Dios En plan, ya está mejor Entonces, pues nada, un saludito a tu pana Y nada, con eso sale esa, tranquilo Y viene ahí usted, con que estaba pendiente de él, ¿oyó? Viene ahí, güey, viene ahí Eso me pareció bien Bueno, vamos a ver Uy, esta carrera es nueva Esta carrera no es de las de siempre Hola, güey ¿Qué, qué? Pero marica, si toca meter todo el carro casi que al agua Hola Vale, ojo Uy, 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 uy Ese santo Uno de esos santo puede salir mal, ¿eh? Uno de esos santo puede salir mal No hay así más Pero uno de esos santo no puede salir muy bien Aquí, digamos Además, que toca andar super lento, güey Hola, buenas tardes ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto Vale Muy bien Uy, está echando a estrellarme Ole, viejo marica A estrellarme No sé por qué le dije viejo marica Si ni siquiera es el conductor de ese vehículo Pero bueno, yo le dije viejo marica Y viejo marica se va a quedar Vamos Vámonos Muy bien Chavales, vamos, terceros Uy, los adelantó por el aire No, no, no Uy, casi se me volteó el carro Hola, buenas tardes ¿Qué pasa? Muy bien Suave, 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 suave Suavecito, papá Suavecito Ahí estamos, ahí estamos El de rapito Con estilo RCN, papi Con estilo RCN está Uy, uy, espérate Ey Un saludito a Oscar Byrne ¿Cómo esta semana? Te quiero poner el follow Bien Esperen que cae la letra Ahí Vámonos Duro, 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 duro Vale, vamos de primero ya, eh Ya repusimos la ventaja Que nos habían agarrado Marica, las carreras en Yuya Es una maravilla Que agarrando el carro Quiere rapar Y yo que soy feliz Pa' eso Yo apenas que no me Apenas a mí como no me gusta Rapar Apenas noche Uy, 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 uy Uy, casi la embarró Casi me doy con el muro De la derecha No sé si lo alcanzan a ver Pero casi me doy con ese furukón Casi valdo Pito Vale, vamos acá La piscina What the fuck Esa piscina, marica De buena que esa piscina Es innecesaria, eh Vámonos Eso es Muy bien Vámonos Tuavecito ahí Qué buena Otra por acá Vámonos Eso es Muy bien Vale Ahí estamos Vámonos Eh Vale ¿Y qué? Y hago esta vaina de acrobacias Y hacemos la carrera A ver qué pedo Pero me tengo que ver Una que pedo de vueltas Esa es la otra Tiene que ser de vueltas Para poder hacerla Gira a la izquierda Hola, buenas Llegó el conductor favorito De este De este qué? De este De esta producción ¿Cómo estamos? Hola Y llegué en un P1 ¿Cómo la ven? Individual Siguiente capítulo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojito Se viene Oye Aparentemente Mi pequeña película En Edimburgo Causó un revuelo Parece que la ciudad No aprecia El cinema verité Prefiero que obtengas permiso Pero bueno No les dije que tú Y yo Solucionaron todo el asunto Así que Regresemos al proyecto De la película Necesitamos que lleves Esta cosa Al túnel De la autopista Sur Con un Hellcat Papi Estaba por ti hermano Ya manejaré esto Pero duro Lo más duro Que puedo A ver A la mierda Brother Así se ve un Hellcat Por dentro Un Hellmichi Como lo estrelle Casas Me corta los huevos Casas No me corten los huevos Pues sin culpa Ojo Ojo Suave Suave Vamos Pero yo pensaba Que era más rápido Nada mentiras Ya lo rayó Dice Casas Que va El carro va perfecto Cual rayado Bueno Ya me tiró Así que chismos Pero no anda tanto No mentiras Hashtag Faces Sin huevos A ver Pues si es bulloso El carro Ojo Si es como bullosito El carro ¿No? Como que Upa Ya llegó Juan ¿Qué pasa? Juanito Tiene séptima Este carro Nada mal Not bad Tiene que les diga algo O sea No es por tirarle Heita al carro Pero si en las curvas Intenta ir A mi se me hace que Bajándole un poquito Y poniendo una suspensión Más dura De pronto Se arregla Porque si siente Como que el carro Se quiere ir De buena que Si siente Como que el carro Se quiere ir Vale Muy bien Aquí estamos Es algo complicado Los chicos han trabajado Todo el día Sé que puedes hacerlo Solo digo ¿Qué dice Kazad? Más que el que usted Quiere Si ¿Será Kazad? ¿Recuerdas Cuando dije muchas cosas Por computadora? Olvídalo Tenemos muchas barricadas Túneles Y saltos Mantente concentrado Ok Tengo que esquivar Todo eso Saltar Si la conducción Es real Nada más importa Vale Vamos a ver Va Hay que tener cuidado Vamos a Escena 79A Derribando la barricada Acción Vámonos Vale Entramos Vámonos Su ruta es segura Pero intenta hacerla Parecer peligrosa ¿Sí? Sacude las cosas un poco Vámonos Se ve bien Ahora pasa por aquí Hay una rampa por el puente Sáltala Atraviesa la chatarra Al otro lado Vámonos Pero mira ese cielo Oh Qué buena Ahora es guiar ¿No? Ahora es guiar Sigue la ruta Y cambia algunas veces De dirección Cuidado Porque hay más cosas Grandes allí Como este Vámonos Sal por la barricada Final Y hace el salto Vámonos Let's go Bien Qué buena Esta película No tiene mucho sentido Creo que la verán Solo por verte conducir Quizás es lo que realmente Quien te quieren ver Qué buena ¿Qué? ¿Cómo quedó? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a Vámonos En primera persona Derribando la barricada Pero soy más pro En primera persona Que viendo el carret de la cola Ojito Ojito Vámonos Ay marica Se ve bien Ahora pasa por aquí Hay una rampa por el puente Sáltala Atraviesa la chatarra Al otro lado Pero mira ese cielo El túnel está lleno De cosas grandes Sigue la ruta Y cambia algunas veces De dirección Cuidado Porque hay más cosas grandes Allí Vale 40 41 42 43 44 44 Papi Vámonos Papi En primera persona Era mucho más fácil Por verte conducir Vámonos 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 Casadme ¿Perdonas? Dime que el Hellcat Me da lo bueno Y lo empiezo a amar Ooooooooh No te pases de Bó Ostia Chau.